vamos a mandar de voz, que las leyes son de tristos, me regreso y cabal, pero a mi no me va a regresar Santi como esta la cosa ahi? aqui estos tacos quieren hacerlo lo que ellos quieren no lo quieren dejar pasar Santi? no lo quieren dejar, yo lo quiero, me lo voy a bañar en la araña la andan ellos en las patas no pero de repente dicen ellos que hay que cumplir la ley porque no lo cumplen ellos primero, a que la cumplan ellos primero que opina usted de esta plaga? no, dejen de comentarios aqui el hombre tiene que rendirse a cristo y eso es todo para que la tierra sea sana y que es lo que le están diciendo ahi Santi? no, tienen que bañarme y ellos con los que andan la plaga encima como van a detener la plaga de cristo y después de esta viene otra por la sinvergüenzada de ustedes un mensaje ahi para todos los comentaristas? no, que les toca a fuego, que no se arrepiente les toca a fuego para donde se dirige ahorita? para Patocoa para Patocoa? no me quedan de alfa no importa ellos tienen sus leyes que ustedes tienen las de el si le va a regresar entonces? no hay problema yo andan a regreso dos ocupantes hermano por vehiculo tambien? dos ocupantes por vehiculo? ahi aquí no estoy en Honduras aquí no estoy en estados ni estoy en Honduras ahi te jolos son tijeras hermano no miran dinero te jolos son tijeras no hermano, veinte mil ganas de salario esto no te ajusta tanta muera y tanta droga te jolos son tijeras ahi ya puedes enseñar la cartera no te ajusta ya puedes ganar 50 mil no te ajusta por que? ahi por lo sabes de que te cae un cartazo hermano te estamos pidiendo de por favor que va a este vehiculo para verte el protocolo no, no, no yo me regreso para atrás no, no, no es que usted anda en la plaza yo no ando enfermo ahi bueno entonces mire simple va? no va a retroceder el vehiculo para traje? bueno claro yo me retrocedo y quería muchas gracias no hay fallo no hay fallo para mi no me van a bañar los pies no hay fallo para atrás no hay fallo no 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 si así si por la